¡Suscríbete al canal! El presidente candidato Juan Manuel Santos, pero al ir a la segunda vuelta, pierde con un fenómeno llamado Enrique Peñalosa. La encuesta datesco revela que Santos y Peñalosa pasarían a segunda vuelta y el exacral de Bogotá ganaría con el 40% de la intención de voto y Juan Manuel Santos obtenería el 37%. ¿En realidad es Peñalosa ese fenómeno o solo estamos viendo otra ola verde como la similar con Antanas Mocuso? El debate hoy en 360 y también hablaremos hoy de las nuevas marchas campesinas que han llegado a Bogotá y le exigen al gobierno que cumpla los acuerdos firmados del año pasado. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura le responden que sí han cumplido. Rubén Darío Lizarralde, el ministro de Agricultura, afirmó que el gobierno mantiene la voluntad de diálogo con los campesinos y agregó que se está investigando quiénes son los campesinos que lideran esas nuevas marchas. ¿Se le está cumpliendo alagro o hay demasiados intereses políticos que motivan estas movilizaciones? Hoy 360 con ese tema y no se muevan que ya en ese mundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Alejandra Barrios, en segundos a Francisco Pacho Santos, a Abelardo de la Esprilla y a Fernando Cepeda. Alejandra, caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Encantados. Gracias como siempre, Jesús. Vamos de inmediato a esas encuestas. Aquí decimos, las encuestas son una foto, Alejandra, son una foto. Pero que ya estas fotos empiecen a mostrar, primero, que hay una segunda vuelta confirmada. Y que en esa segunda vuelta, por primera vez, iría ganando un candidato distinto a Juan Manuel Santos. ¿Cómo lo dice? Pues sabes que no es ninguna sorpresa. Primero, ya empezaron las elecciones a presidencia, porque todo mundo decía, pero esto que no arranca, que como el 40, 45 por ciento voto en blanco, no, ya empezaron. Tenemos elecciones presidenciales desde el 10 de marzo. Llama muchísimo la atención lo de, pues obviamente lo de la Alianza Verde, lo de Peñalosa. Y llama mucho la atención porque apenas hasta hoy acaba de elegir candidata a la presidencia. Él literalmente está empezando vicepresidencia. ¿Conoce la candidata? ¿Le gusta? No, la verdad, antes de empezar el programa, estaba preguntando el nombre y vi un pequeño perfil de ella. Realmente no la conozco. Tengo entendido que fue viceministra en el gobierno del senador Álvaro Uribe. Entonces, pues me imagino que debe ser una mujer muy interesante. Me gusta que seamos bien. Vamos a hablar de ese tema a fondo. Entonces, te da bienvenida. Yo diría esto. En primer lugar, hay que tomar las encuestas con cierta prevención. En la campaña hace cuatro años se equivocaron descomunalmente en las predicciones o anticipaciones sobre el porcentaje de Juan Manuel Santos y de Antánamo. Hubo por lo menos una equivocación del 20% o algo así. Tremendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, es la primera encuesta telefónica en ciudades. Eso siempre tiene, hay que tener reservas. Datesco ha tenido muchos problemas en el pasado. Hay que tener cuidado. No obstante, yo estudié la encuesta con mucho cuidado. Le di muchas vueltas. Entonces, yo diría que de entrada esta encuesta borró de un plumazo todos esos escenarios que se habían inventado. ¿Se acuerda que decíamos, por mí, esos escenarios no son? Esto no es la presidencial. Ahora sí es la presidencial. Ahora sí. Y Ipsos dijo que esos eran un divertimento, que eso no tenía significado. Pero déle a los famosos escenarios. Y en esos escenarios se decía, el presidente Santos, los triplica a todos cuando no los triplica. En esta, quedó claro que eso ya no es así. Lo que esta encuesta dice es lo siguiente. El presidente Santos está congelado en 25.5. Y todos los demás candidatos se movieron hacia arriba. Empiezan a bailar. Pero todos se movieron hacia arriba. Todos. Bueno, vamos a mirar. Ese es el tema. ¿Qué me parece que...? Yo no diría que esa es la tendencia, que es así, habría que hacer otras encuestas. A ver, a ver, a ver, eso es sintomático. Es decir, un gobierno que tiene todo el poder del mundo, la anuencia de los medios más importantes de comunicación, repartiendo mermelada, tutiplén, y un presidente del 25% es obvio, es un pésimo candidato. Y cualquier cosa parece fantástica al lado de él. Pero no había ninguno que le llegara. No, pero es que digamos que el tema de Enrique Peñalosa nos interpreta mucho, y yo me incluyo. Porque digamos que ha habido una campaña que estaba muerta, renacen una serie de esperanzas que creíamos perdidas por cuenta de estas repartidas de mermelada, de puestos y de vagabunderías, y la campaña ha tomado un curso que realmente la revitaliza y nos llena de esperanza a muchos colombianos que vemos que es posible un cambio. Que hay algo más allá de Juan Manuel Santos, pero repito, no puede ser que un hombre con tanto poder, con todos los medios a su favor, estén en el 25%, y además eso con la chequera del Estado, eso es sintomático. Se los digo hoy, la reelección de Juan Manuel Santos se enredó. Vamos a mirarlo por partes. Pacho Santos, bienvenido, y qué placer. Pues, Hazán, un placer, un saludo a toda la mesa y a todos los televidentes. Un poquito que me da a otro lado, está mirando por la tercera. Lo que es absolutamente claro es que Germán Vargas no le aportó nada a Juan Manuel Santos. Y que ese 25% en el que estaba no solo en Datesco, sino en Ipsos y en todos los otros, sigue siendo una realidad con Germán Vargas o sin Germán Vargas. Entonces creo que ahí habla de un candidato que está pegado y que está muy cerca a su techo. ¿Cuál es el techo, según usted? Yo creo que el techo de Germán Vargas es 30%. 30%. Yéndole bien, yéndole bien. Subirá cinco punticos más. Y con eso usted no es presidente, entre otras, porque en las encuestas lo que usted ve es que el 67, entre el 65 y el 67, por ejemplo, la gente dice, yo no voto por ese señor. Sí. Pero lleva, esa es otra constante en las encuestas de los pasados, yo diría el pasado año, año y medio. Entonces, lo que se está viendo es un reflejo de un presidente, ahora candidato, que no le mueve la aguja a nadie, que puso un candidato a la vicepresidencia a ver si había un estartazo y el estartazo no se dio. Pero a ver, en su campo de campaña está un candidato, le decíamos Cariobal Zulbar, que aquí remonta, aquí empieza a remontar porque muchos decían lo que estaba estancado. ¿Usted le ve posibilidades? Porque aquí lo que está mostrando es que en segunda vuelta el que marque es Enrique Peñalosa. Sí, yo creo que cogió algo del oxígeno de la campaña, del resultado del uribismo, lo va a mantener. Yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que la campaña empezó. Estaba escuchando a Enrique Peñalosa y le oí unas bobadas. Y me decía, ¡ay! ¿Para qué se mete en esto? ¿Para qué se mete en lo otro? Cuando está en una campaña en la que usted tiene que estar es haciendo unas propuestas y empezó a irse por las ramas de los temas. Entonces, yo creo que eso está totalmente abierto. Pero en Colombia todos los políticos dicen bobadas. Unos más que otros. Ese no es el problema. El problema en realidad, de fondo, es que no podemos caer en el error de reelegir a un gobierno que ha sido desastroso. Un gobierno que no da resultados en absolutamente nada. Y además es un gobierno que está desconectado de la realidad del país. Es un gobierno que tiene conexión con la gente y sus problemas fundamentales. Isabel Segovia, el nombre de la fórmula... A mí me encanta porque soy costeño. A mí me encanta. Uno solo de los candidatos no había volteado a ver hacia la costa con el potencial electoral que hay en la costa. No hay derecho que Juan Manuel Santos ponga a otro oligarca igual que él como su vicepresidente. Eso es impresentable. Alguien volvió... Carlos Azulaga miró al Valle del Cauca y estaba Carlos Luis. Sí, sí, pero yo soy costeño. Yo no soy Valle del Cauca, hermano. Tampoco soy el tío que... Claro que... Yo propenderé a por todo lo que sea bueno para mi región. Ojalá el país le vaya bien, pero yo... En los presos le estoy interesado que vaya bien. como yo, ha vivido toda su vida acá, es hija de Rodolfo pero es una, yo la conocí y la conocí mucho, es una mujer totalmente técnica, muy del perfil muy del perfil de una mujer decente, correcta una mujer que sabe muchísimo de educación, una mujer preparada todos hoy en día están hablando de ese tema de educación, mientras usted está hablando esa es la gráfica que están viendo los televidentes que nos dice exactamente, en caso de que la segunda vuelta en la elección presidencial se realizara mañana, eso es una foto que los candidatos fueran Enrique Peñalosa ni Juan Manuel Santos, Enrique Peñalosa 40.4, Juan Manuel Santos 37.4, ninguno 21.5, a usted también le gusta la elección de esta fórmula vicepresidencial de Enrique Peñalosa yo no conozco la doctora Isabel, sé que se especializó en Estados Unidos en dos universidades respetables Iván Benes que trabajó en el ministerio seriamente discretamente discretamente pero yo la comparo con la candidata que dice que contactó Peñalosa que es Paula Moreno la que habían dicho que iba a ser y no fue porque Paula Moreno tiene las siguientes características eso hubiera sido no, 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 por favor de medio campo taquito eso hubiera sido el golazo el golazo el ciclo así es porque mira es la otra costa la costa del Pacífico la costa del Pacífico y esa acatada y respetada en esa comunidad no es una mujer que se hizo a pulso su mamá se me dio de becas de trapo becas no, por favor que habla inglés, francés, italiano ¿por qué no la escogió entonces? no, pues yo no sé qué pasó yo no sé la aceptó entiendo que porque al novio de Paula Moreno no le gusta el servicio público es un alemán eso no es serio yo no sé eso sí que no es serio hoy estaban criticando a Angelino Garzón el vicepresidente porque al perro no le gustaba el clima en Brasil y por eso no aceptó la embajada no sabemos cuando habla de perro ¿a quién se refiere? bueno, no, no a ella me lo dijeron hay que preguntar eso aparte de eso de que ella representaba a una persona de una minoría maltratada hasta la fecha por siglos que sale adelante que desempeña en el Ministerio de Cultura conocimiento seriedad rigor que luego se dedica a su comunidad pues hay una gran diferencia es decir el mensaje es completamente diferente sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con el maestro pero la elección de Isabel Segovia no es mala por una razón es que se le va a dar prioridad a lo que debe tener prioridad que es la educación lo que realmente transforma al ser humano es la educación así de sencillo así de sencillo pero resulta que aquí a la clase política tradicional no le interesa que el pueblo se eduque para que siga inmerso en esa ignorancia que lleva a votar por personajes que ya conocen aquí no se pasaron las pruebas PISA por eso es desastroso entonces lo que necesita este país de verdad además de educación es infraestructura y me parece que Peñalosa lo tiene claro pues va en un mensaje que es en lo correcto digamos Peñalosa en un mensaje que es en lo correcto pero también un poco a mí lo que me ha demostrado la experiencia es que cuando se tiene poder poder en contratación cuando se está en un gobierno nos es manco es decir uno no ve pasar la presidencia de la república y la deja pasar se está hablando por ejemplo le voy a dar ejemplos Doño Elías sigue chuleando sigue chuleando por ahí vamos por ahí vamos digamos y aquí hubo una medida muy fuerte en las elecciones a congreso que es lo que tradicionalmente pasa que muchos de los congresistas se dan a vacaciones pero también lo que pasa es que algunos cogen y amarran y dicen bueno aquí vamos para presidencia tiene una votación que no es despreciable entonces yo también pienso que si empezamos en este momento elecciones presidenciales es porque se estaba armando en una mesa de juego esos dos millones de votos de la consulta o sea como los analiza lo primero que hay que decir es que para Enrique Mañalosa la platica y hace gasto la mal llamada mermelada porque no es mermelada es corrupción pura y dura política venía yo venía oyendo a hora 20 y por sorpresa escuchar a la directora más o menos justificar y decir bueno que no que esos eran contratos que se le entregaban a las regiones pero hay que revisar la pauta por Dios eso es corrupción absoluta allá entraba allá no podía entrar un alcalde si no iba con un parlamentario a la presidencia no podía entrar un gobernador si no iba con el parlamentario y le decían usted tiene entonces para su municipio 15 mil milloncitos muchas gracias señor parlamentario muchas gracias señor alcalde y salían y el parlamentario le decía al alcalde bueno 15 mil milloncitos aquí está el contratista y ahí es donde eso no es para que quede elegido el congresista es decir en política uno no se quita un ojo para que el otro vea con tres no muchas gracias no pero ellos creen que eso va a arrastrar la campaña presidencial yo creo que es sorprendida con resultados presidencial de congreso absolutamente sorprendida de personas que además uno sabe que no tienen trabajo en el congreso duplican votación y otros que ni siquiera han estado es la falta de educación de nuestro pueblo pero miren a Juan Manuel Santos a Juan Manuel Santos le pasa lo que el hombre poco agraciado con la mujer linda y es que al principio todo es por plata y la mujer bueno se aguanta el cuento pero cuando lo empieza a conocer en su verdadera dimensión cuando el hombre pasa de su cuarto al baño y ya no ven su horribilancia o empieza a decepcionar no han podido no han podido con todo el billete del mundo levantar la imagen de Juan Manuel Santos porque le pasa lo que le pasa al hombre horrible con la mujer linda al final se cae el pelo y él queda en su corta proporción se dice que apenas empezaron las elecciones y voy a hacer una primera pausa usted me preguntó de los dos millones de votos ahí hay mucho unibismo en los dos millones de votos ahí hay mucho desencanto con Santos yo estoy seguro y ahorita y con el señor Enrique Peñalosa le preguntaron lo mismo y él dijo yo estoy seguro que si hubiera habido consulta conservadora y consulta el centro democrático nos saca esa votación vamos a la primera pausa en 360 y ya regresamos regresamos a 360 y estamos viendo una gráfica de lo que significaría la primera vuelta si fuera mañana en la primera vuelta presidencial ya están las cifras Juan Manuel Santos con el 25.5% segundo Enrique Peñalosa con el 17% viene inmediatamente el voto en blanco que hay que reconocer que el voto en blanco pues ha disminuido pero está todavía vigente y así los demás candidatos hay un elemento que quiero agregarle a esta encuesta y es el siguiente faltan aproximadamente 10 semanas de campaña y le preguntan con Semana Santa con Semana Santa y le preguntan a los encuestados lo siguiente usted cambiaría su voto o su decisión de votar está fija prácticamente y el 58.4% dice que está dispuesto a cambiar el voto es decir esto apenas está la balanza está apenas jugada me interesa conocer antes de que sigamos avanzando en su apreciación de los 2 millones de votos de Enrique Peñalosa de la Constitución es que lo que quiere decir es que lo siguiente primero las campañas si importan que venían diciendo que no que ya todo estaba resuelto perdónenme las campañas si cambian el escenario lo cambiaron hace 4 años radicalmente lo cambiaron cuando Uribe fue por primera vez presidente radicalmente encabezaban Noemí si ya sepa de último Uribe de manera que las campañas son claves no pero aquí hay una cosa maestro y es que a ver estamos hablando de una persona que lleva 4 años con una exposición mediática inmejorable con todo el presupuesto del Estado y no ha podido aumentar más del 25% no tiene como aumentar todo lo contrario por eso digo las campañas si cuentan cuentan para Peñalosa cuentan para y cuentan para el presidente ¿usted cree que si cuenta para el presidente después de que ya hay un enemigo es mucho más difícil o es tiene más margen digamos de maniobra para mejorar yo creo que está empezando la verdad creo que está empezando porque uno puede señalar que cualquiera de ellos es un muy mal candidato pero es que hay otros que lo pueden hacer pero es que hay otros que lo pueden hacer entonces yo creo que están calentando motores esperaba de pronto un poco más de los candidatos a la vicepresidencia hay uno que sí se fue con un candidato muy duro que es Vargas Lleras yo creo que toca tenemos que esperar un poco no conozco la doctora Isabel tengo muchísimas expectativas de verla haciendo campaña también porque tiene además otras tres mujeres que son pues unas mujeres muy berracas Marta Lucía Marta Lucía gran candidata sí Daca López y Aida Bello es decir un debate entre candidatos a la vicepresidencia pero venga usted estuvo analizando estos resultados como pocos de estas elecciones a congreso muchos analistas decían estos resultados nos van a dar una previa de lo que van a hacer las presidencias nos van a dar señales usted está de acuerdo con eso y si eso es así ¿cuál es la señal que se nos está enviando con los resultados de las del congreso y lo que puede pasar en las presidenciales? yo no sé ustedes de pronto el doctor Facho Santos puede ser el resultado del centro democrático voy a ser completamente honesta a mí me sorprendió y completamente honesta a mí me sorprendió y ese es un case de Oscar Iván que yo no despreciaría es decir es que Oscar Iván subió al 17% es decir uno no puede decir que allí no hay 19 senadores sentados o que y van a subir a 21 con lo del escrutinio bueno digamos de 19 a 20 van a subir a los los conservadores que se sienten en el centro democrático más es decir ahí hay unos casos que yo honestamente no sé cómo leerlo porque es una sorpresa yo creo que Enrique Peñalosa es un referente del uribismo y tiene una ascendencia de izquierda usted nunca ha oído a Álvaro Uribe hablar mal de Enrique Peñalosa entonces ahí hay una cosa bien interesante que uno no sabe qué pueda pasar ahorita yo creo que el gran reto de Oscar Iván en los últimos 15 días es que ese viento de cola que le subió 8 puntos le crezca otros 3, 4, 5 eso es lo que necesita él tiene que estar pensando casi que semana a semana cómo sube y para eso necesita una una creatividad política muy grande que hasta este momento no ha demostrado pero si siento que hay un viento de cola que si él come 5 puntos se vuelve un punto de 2 usted menciona el tema Uribe Peñalosa y algunos dicen a Peñalosa le costó la alcaldía fue acercarse a Uribe o Uribe a Peñalosa eso es cierto bueno algunos lo plantean de esa forma en Bogotá estas selecciones en Bogotá Uribe a democrático es más en cámara valió seis cámaras seis cámaras acabó con cambio radical y sacó con seis con la última y sacamos cinco lo que yo me pregunté es si una persona que se dice ulivista o se siente el centro democrático por quien vota por Oscar Iván Suluaga y lo voy a poner solo en Bogotá o por Enrique Peñalosa el verdadero desafío es quien pasa la segunda vuelta y ese por supuesto va a tener el concurso del resto pero miren lo que está diciendo don C.P o sea comparte hay tres candidatos ulivistas al presidente es que este país es muy dado a poner a la gente de un lado o otro yo creo que efectivamente Enrique Peñalosa puede tener ha hecho un reconocimiento del presidente Uribe de muchas cosas buenas que ha hecho en otras cosas no está de acuerdo pero me parece que no es bueno rotular a la gente pero en su partido justamente la gran oposición que sigue dentro de la alianza verde es por ese factor sí pero al final al final él es quien va a definir con quien hace alianzas vamos a olvidarnos de esto al final si pasa la segunda vuelta él define si hace una alianza con el centro democrático yo lo que creo personalmente hoy es que cualquiera de las opciones que hay es fantástica frente a la opción de Juan Manuel Santos que significa más mermelada que significa la misma política de siempre me parece que cualquier cambio sería renovador en segunda vuelta si pasa a Clara López Obregore o Juan Manuel Santos usted votaría por Clara no le quema la menor duda en cinco minutos en cinco minutos y votaría por Enrique Peñalosa por supuesto no vean usted esas son las alianzas son después de la primera vuelta yo no creo que haya ninguna alianza antes de la primera vuelta de otro fuera pero lo interesante es que las alianzas las van a hacer los candidatos y no los partidos así es lo interesante es que va a ser Marta Lucía y no el directorio conservador de los parlamentarios conservadores yo creo que eso va a ser por eso van a ir todos hasta el final y la verdad le quiero ser sincero una candidatura como la de Oscar Iván que estaba muerta hace una semana yo ni yo hoy cogió un aire que vamos a ver si la gasolina le alcanza para que el problema es hasta donde entusiasma a la gente ese es el asunto yo creo que ya no puede entusiasmar a la gente es decir así como Oscar Iván no caló no hay ninguna posibilidad que Santos repunte en la encuesta es decir quien tiene posibilidad exponencial de crecer es Enrique Peñalosa vean lo que pasó en el partido de la U pues después del Boletín 18 creció y creció y creció y creció pero bueno sin comentarios hay que revisar que todo las campañas cuentan y cuentan para todos no partan de la base de que esto está claro no 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 de la base de la base campaña pero están de acuerdo con que el viento sopra a favor de Peñalosa hoy el viento sopra a favor de Peñalosa pero esta mañana cambia el sentido en Colombia hay varios millones de votos disponibles para el que quiera ir por ellos para comenzar los 3 millones de votos más marcados y números para comenzar que hay gente que fue a votar bueno la abstención 65% con los 3 millones pero entonces si 44 si 44 bajenle unos 3 puntos si nada está escrito pero eso puede tener 6 millones disponibles y eso cambia tanto se acaban de entregar todas las cartas y la verdad congreso puso unos candidatos que antes parecían que no también los puso a jugar entra Peñalosa con la consulta verde y lo que vamos a empezar a ver ahora si este es el arranque como van las campañas ninguno es manco quien es en este caso la gran pregunta que se hacen muchos es esta quien es el que puede o el peor enemigo que tiene Enrique Peñalosa en este momento ahora que le favorece el viento de cola como dicen el mismo a ratos yo creo que el mismo a ratos yo creo que sí él tiene unos enemigos adentro del partido grande eso está cantando él está cantando él está caminando en cáscaras de huevo el otro día Ángela Robledo ha hecho un twitter que decía que no se le olvide al señor Peñalosa que la mitad de los votos no fueron por él les contamos los votos que ella decía que eran de Sudarsky y de Camino Romero pero a mí no me queda la menor duda que la señora Robledo a mí no queda la menor duda que la señora Angélica Lozano está muchísimo más cerca al polo que John Sudarsky están mucho más cerca a la izquierda progresista digámoslo así inclusive del polo que a Enrique Peñalosa ¿cómo es que Enrique Peñalosa consiguió la franquicia los votos de la Alianza Verde son? sí pero a ver se la jugó bien ¿y quién es así? se la jugó bien o jugó muy bien o jugó muy bien porque todo el mundo no sé ¿qué hace Enrique Peñalosa en un partido que no le quiere? pero es que no pero primero esa es su gran fortaleza pudo haber salido facilito para el uribismo y no lo hizo jugó bien en Peñalosa pero además lo más importante yo creo es que estamos frente a un candidato preparado porque la gran crítica de Peñalosa yo estoy de acuerdo con eso pero me parece que no debe ser trascendental al final es que es mal político ojalá tuviéramos en este país haciendo política a malos políticos ¿quién es? porque necesitamos gente formada técnica, decente y creo que Enrique Peñalosa reúne esas condiciones ¿quién es Enrique Peñalosa? no yo creo que los peores enemigos de Enrique Peñalosa están adentro están adentro de su propio partido y van a tratar de hacer lo que sea para atajarlo ¿y su opinión? en mi opinión doctor me voy a sorprender el presidente Santos el presidente Santos pese a que hasta el momento han estado muy cercanos porque ¿quién tiene en este momento la posibilidad de comentar seriamente su caudal? ¿quién? entre los tres candidatos Peñalosa es el que tiene pero a ver pero por una razón diferente maestro me quedan menos de 30 segundos y quiero preguntárselo ¿ustedes no han mencionado a que los carabeles en esta cosa? a mí me sorprendió que subiera un poco claro yo pensé que subió de todas maneras cuatro puntos perdón mire no hay tiempo no hay 10 semanas entre Peñalosa Oscar Iván y Marta Lucía e inclusive Clara el que sea más audaz políticamente se va a ganar esos votos que están ahí pero tienen que ser audaces una audacia de esas casi que suicidas en materia política yo creo que eso es lo que va a llevar a que de pronto como lo plantea usted empezaron la campaña vamos a la pausa y regresamos mire nosotros hemos cumplido y lo digo categóricamente hemos cumplido que tenemos que seguir trabajando por el campo por supuesto que nos falta mucho camino por recorrer por supuesto tenemos que entrar a determinar realmente si son disidencia o no son disidencia o son otros campesinos que están en procesos semejantes a los campesinos con los cuales hemos venido trabajando regresamos a los distintos y entonces vamos a hablar de marchas marchas contra la marcha no existe bueno el pacto agrario estas marchas existen pero mire la deconexión de Juan Manuel Santo con el país como es posible que sea ministro de agricultura un figurín como este señor como se llama Rizaralde o como quiera que se llame esto no es serio este señor viene de la empresa privada protegiendo los intereses ahí de una gente de la empresa privada y el país el sector agropecuario está acabado y liquidado y el señor dice que no pasa nada claro que la gente tiene que manifestarse y ojalá la gente salga a las calles a manifestarse como corresponde porque es un derecho constitucional ya se había se hizo pues ahora un pacto por Bogotá se hizo con la fórmula vicepresidencial Germán Vargas pero antes se había hecho un pacto agrario ¿qué pasó con ese pacto agrario? porque parece están diciendo que no se cumplió el pacto agrario el ministro lo escuchamos al ministro que dice si se está cumpliendo yo quiero echarles un paso para atrás a mí algo que me llama muchísimo la atención es que en Colombia no hemos entendido que a través del ejercicio de la política uno busca la representación y la defensa también de intereses acabamos de salir de un proceso electoral a Congreso de la República hace ocho días y está la gente en la calle y no fue a las urnas es decir que es lo importante que eso se hubiera logrado canalizar a través de representación política liderazgo político que la gente que está en la marcha pudiera decir hoy tenemos tantos senadores o representantes de la Cámara que van a debatir nuestros temas en el Congreso y como no lo hemos logrado hacer pero la representación es que la gente está cumpliendo nadie que tenga una parcela sembrada de papa o lo que sea va a salir a protestar y a dejar de trabajar cinco o seis días le han incumplido a la gente pero a Melán un gobierno conejero pero pero mire Abelardo independientemente de eso les voy a leer cinco de los puntos de la convocatoria asesinato del movimiento social colombiano es anunciado por la marcha patriótica violación a los derechos políticos de los ciudadanos por parte del ejército colombiano inhabilidad por ser ideológico y abajo del procurador contra el alcalde de Bogotá profesores universitarios y líderes sociales continuación de los diálogos de paz y acercamiento del ELN esto no es campesino ¿quién está en su opinión quién está detrás de esas marchas? no, esto tiene esto es parte de un enjurje eso no es claro pero hay campesinos la amistad de Pachón de César Pachón con el alcalde y el momento político esto es una burla a unos campesinos que sí necesitan que el descontrolado el intento de ellos verdaderamente tenga reivindicaciones y tenga soluciones esto es un tema absolutamente político que se montó ¿cuántos años llegó hoy? no sé realmente no sé cuántos años yo estaba preguntando eso 5 mil tienes 15 mil personas encima que fueran ¿qué? encima que fueran llegaron a la casa está ahí 25 mil yo también digamos que si no piensas que la capacidad de mover 25 mil personas es lo que pero a ver una sola pregunta al gobierno le ha cumplido con los campesinos con los pactos que se han firmado el ministro dice que sí el ministro dice que sí el ministro dice que sí el paro no existe ¿qué hizo usted? usted tiene un problema con los que dicen representar a los campesinos usted tiene un problema con los empresarios de la SAC que son 32 gremios que también tienen una confrontación le jalarán le jalarán las personas de la SAC pues ahí tiene un problema con los empresarios y con los campesinos algo está pasando algo está pasando hay un libro muy interesante escrito por el Estado británico que se murió en fortaleza de la SAC el libro se llama ruling the body gobernando el vacío es lo que dicen los partidos políticos y se refiere a los europeos y tal no representan no interpretan ya no recogen estamos gobernando el vacío y el subtítulo de holding of democracy es el vaciamento vaciamiento de la democracia o sea la democracia está vacía no hay demos no hay demos no hay pueblo en la democracia en el sector del gobierno y no hay demos no hay pueblo y usted lo ve es muy simple usted hace elecciones y el otro día le anuncian un paro pero como va a ser entonces para que son las elecciones que representan que transmitan pero mire lo que está diciendo aquí Pacho Santos una cosa es el planteamiento de que se ha cumplido un pacto otra cosa es que esto sea una convocatoria yo creo que hay sectores que aprovechan para pescar el río y que ahí se mete de todo el mundo pero lo cierto es que en el tema agrario y lo digo yo que vengo de un departamento agrario y ganadero es desastroso lo que está pasando lo que está pasando con el agro colombiano es terrible y estamos creando un caldo de cultivo para que pululen todas las formas de violencia porque definitivamente esa gente que no tiene oportunidades al final no le quedará otra que no le haya hecho el presidente lo ha reconocido por eso creó la misión rural pero nada de eso nada de eso ha servido esto es la agricultura porque es reciente pero ha reconocido que no ha habido política agrario vuelvo a lo que usted va a decir si es un tema político con un fin político mañana hay cosas claves por ejemplo la agenda política de Colombia mañana el consejo de Estado ha anunciado que va a tomar una decisión sobre el tema de Gustavo Petro estamos en plena campaña presidencial para una primera vuelta y a terminar las legislativas acá hay varios elementos esas movilizaciones tienen que ver con eso en su opinión o no a mi no me cae la menor duda que coincide por una razón a mi no me cae la menor duda que hay una movilización que no propiamente nace de la base campesina que tiene una que tiene un sesgo político ideológico que está afinado con el momento político que está viendo Bogotá me parece que es una manipulación de una necesidad y de un hecho político evidente como es el fracaso o la inexistencia de una política agraria por parte de este gobierno y que además se expresó en unos paros que ciertamente mostraron la fuerza y que tristemente no llevaron a que tuvieran representación mayor en política etcétera pero a mi esto esto no me cabe la menor duda que hace parte de la instrumentalización de un problema pero para tratar de de socavar o de o de mostrar la realidad de otro y es el tema campesino pero para estos temas que son los que ¿y qué tiene que ver eso con Gustavo Petro por ejemplo? nada no tiene absolutamente nada lo están instrumentalizando lo están instrumentalizando las necesidades las economías de los países tienen tres etapas la agrícola la industrial y la tecnológica ni siquiera hemos agotado la agrícola y es allí donde está el potencial de Colombia pero lastimosamente no hemos tenido un gobierno que mire de verdad con interés como corresponde el sector agrícola el sector ganadero si hay unas elecciones y al siguiente día o a la semana hay paro ¿quién responde por este paro? no pero a ver lo que no podemos es quitarle el derecho de la gente y está contemplado la responsabilidad política como un paro de esta medida no está pasando entonces por donde debe pasar que es la representación de la ciudadanía hay una desconexión cuando nosotros entramos a ver es que está representando en toda la política intereses locales de unas casas muy fuertes o unos intereses particulares pero no está tramitando las necesidades o los requerimientos de una ciudadanía no se volvieron la voz ni voto en la voz no han pasado 8 días la gente está en la calle yo comparto aquí falta una política agrícola aquí se tiene que voltear a mirar el campo y creo que esos intereses legítimos que pueden salir a presentar un ejemplo había un congresista representante que creo que fue el líder estudiantil de apellido Amaya que estuvo en el barrio en Tunja y se ponía la ruana y todo eso y eso le declaró diciendo no me interesa la reelección porque en el congreso no hay nada que hacer eso no es para ahí no puedo representar y esto que puedo hacer aquí es que es muy grave porque no está la desconexión que ha dicho entre el país político como sería el país real usted como tiene conexión y con esto planteo puede ser cualquier cartera en este caso estamos hablando de agricultura pues está el ministro de agricultura usted firma un pacto agrario los campesinos dicen que se incumple el pacto agrario tiene que haber la responsabilidad política pues el gobierno pero hay que verificar si se está incumpliendo o no el ministro recordemos que el presidente incluso en su momento dijo que el tal paro agrario no existía no sé sí, sí pero hay una ¿cuál es el problema de este gobierno? hay una desconexión del presidente santo su gente más cercana sus ministros y sus asesores frente a la realidad del país ellos creen que estamos en el país de las maravillas pero esto es un desastre y lo que hacen ahondan ese desastre y esa diferencia cuando me llamen de los medios voy a decir por favor llámen a Belardo no me llames no, no pero es que es la realidad pero es que es la realidad no podemos tapar el sol no, estamos estamos como Venezuela eso que está ahí es el sol coño está la luna y el tipo el maduro sigue insistiendo que es el sol y la gente tiene que creerse ese cuento igual pasa con santo están negando unas situaciones que son absolutamente innegables y que lo que hay que hacer es trabajarla para reivindicarlas de una buena vez como los derechos de los campesinos y de los agricultores en Colombia no, esto le va a pegar al gobierno sin duda le va a pegar la mitad de una elección y yo creo que si le haces un paro de esas dimensiones es el entierro del presidente como candidato viable lo que me parece preocupante frente a eso es que esa expresión no lleve a que los campesinos y los sectores agrarianos tengan el 5 o el 10 o el 15% en el Parlamento puedan plantearlo allá en el Parlamento hay una desconexión pero como compiten esos pobres campesinos con los ríos de plata de los candidatos con los ríos de plata de la mermelada mal llamada mermelada porque en realidad son la plata de los grupos indicativos repartidos con necesidad de encontrar ¿cómo compiten un pobre campesino con eso? es que el problema de Colombia es que hay que hacer una reforma electoral estructural que le permita a cualquier persona de cualquier sector y estrato sin necesidad de endeudarse o tener grandes cantidades de dinero acceder también a esas posiciones cada vez estoy más convencido que aquí hay que acabar los senados nacionales de acuerdo las inscripciones de la inscripción de la inscripción de la inscripción hay que mirarlo a fondo eso hay que financiarlo la cámara tiene que estar 100% de la notación de la ciudad hablamos de ese proceso tengo que ir a una pausa y volvemos para empezar a rematar este tema vamos a la pausa 360 y ya regresamos regresamos 360 entramos en la recta final doctor Cepeda esto al final yo preguntaba quien termina los platos pagando los platos rotos de esto que está pasando con el tema de paro si estas marchas son significativas como se plantea que sea mañana en ciencia política tuvimos por mucho tiempo una ley que decía el poder desgasta cuando dicen que la reelección que el que está gobernando se hace reelegir porque sigue el que está gobernando paga el precio el que está gobernando una cosa como esta es como la que usted plantea a quien desgasta para los candidatos no para el gobierno entonces por eso no es tan claro que el estar en el gobierno le asegura una reelección pero les impone un reto y es la construcción de un discurso frente al habla por supuesto es decir y aquí si esa construcción de ese discurso tiene que ser serio tiene que ser serio lo que está pasando en Córdoba con los godoneros es terrible lo que está pasando en La Bojana con los cultivadores de maíz y arroz que es apocalíptico los cafeteros el gremio de cafeteros otrora gremio representativo del país es hoy la tierra del olvido y no quedó nada un jardín de recuerdo y todo se acabó entonces por favor y los países estaban mal ahora no ahora para ser justos todo este problema no es culpa solamente de Santos pero es el que está enmontado en el potro del gobierno y él tiene la obligación política y moral de resolver este asunto cosa que no ha podido hacer pero mire el hombre es un tipo como este gris hablarse de ministro que está desconectado de todo no tiene idea de nada porque no le da méritos al ministro hombre porque no tiene ningún mérito que mérito puede tener un señor que está ahí porque es amigo del presidente eso no tiene mérito de nada y no tiene gracia de nada no por favor no eso es lo de Palma que es lo de Palma por favor ese es un modelo y ese modelo que quiere imponer en toda la agricultura y resulta que así no funciona la agricultura que vaya siempre en Palma vaya siempre en Palma en la mojada en donde se desborda el río San Jorge y el resto de arriba para que sea el modelo de colaboración empresarial hay política el propio presidente ha dicho que no hay y por eso creó la misión rural no hay a ver quien contiene la misión rural perdón un ministro de agricultura si pero un ministro de agricultura quienes son los ministros del ministro de agricultura pero quienes son perdón el señor Ocampo que ha vivido más tiempo fuera no sé si sepa donde queda Cereté o donde queda Tierra Alta o La Mojada es que ese es el problema es que tenemos unos personajes con grandes títulos en universidades en extranjero pero que no conocen el país es que el país hay que conocerlo y sentirlo no hay manera de encontrar la solución sino de esa forma mire si algo si algo me aprecio yo durante los 8 años de gobierno era que cuando yo arranqué no conocía mi país y cuando terminé me lo había recorrido 6 o 7 veces durante los 8 años lo que nosotros hicimos como gobierno era estar afuera de Bogotá gobernó y no ha habido gobierno que haya gobernado más por fuera de Bogotá y volvimos a un modelo absolutamente centralizado del poder de la toma de decisión y de desconexión afronta con la realidad de un país que es fuerte es por sus provincias no por lo que pasa en Bogotá yo creo que este país sale adelante a pesar de Bogotá y aquí otra vez volvimos a ese modelo que Uribe rompió para bien o para mal algunos les gustará otros no pero que el gobierno fue con la provincia y desde la provincia entonces ahí se generaron unas expectativas de una manera ahora de tomar la decisión Francisco ese fue perdón quiero hacer una contación aquí si me lo permiten ese fue el gran problema del gobierno de Uribe el gobierno de Uribe que era un gobierno de la provincia tenía la obligación histórica de renovar la clase política pero prefirió conectar con la oligarquía bogotana para perdón perdónenme perdónenme el señor Pedro Santos era un caladre y sepulto de la política colombiana y el señor Uribe nombró ministro de defensa no sería ni alcalde de Soacha por favor entonces no vengamos a darnos golpe de pecho aquí cuando sabemos no no perdón de dónde viene el problema el problema viene de allí había que renovar la clase política porque yo creo que la mejor gente de este país está en la provincia y nadie los conoce Alejandra empecemos a concluir los términos de cuatro minutos no lo primero y frente al tema de la marcha digamos eso tampoco se construyó en los últimos dos años aquí tenemos un problema agrario que tiene más de 20 30 años 50 años en serio de soledad en los territorios entonces tampoco es un problema en los dos últimos dos años de acuerdo frente a cómo hemos roto la relación entre la política y la ciudadanía pues aquí creo que también estamos sentados partes de los que hemos tenido esa responsabilidad en la medida y que no hemos hecho sido mucho más exigentes con la calidad de los políticos que se eligen y que tenemos que hacer una reforma muy seria sobre el tema de financiación porque parte de eso es la soledad y comprando el poder no ganando con un eje en los votos comprando el poder y la gente sin con quien hablar ¿Cuál es eso? Mira, es que son dos libros defendiendo la financiación estatal total de las campañas y como ha dicho el presidente Abarco propuse eso hubo un momento en que el congreso casi lo aprobó creo que en el 2003 y se echaron para atrás bueno ese es un punto fundamental el otro punto es hablando del tema político el presidente Uribe hizo política con la antipolítica Peñalosa lo mismo Mocos lo mismo aquí ha habido un movimiento antipolítico muy fuerte lo que ocurre es que los políticos han sido mucho más fuertes más fuertes digamos que la constituyente los políticos no le jalamos y la constituyente se eligió con muy pocos votos muy pocos pero muy pocos quiere decir poquísimos bueno y cuando terminó la constituyente vino el gran predicamento los constituyentes pueden aspirar a ser congresistas y entonces ahí hubo unos fue muy complicados se decidió que quedaban inhabilitados y la clase política se tomó el congreso otra vez y ha ido desbaratando la constitución del 91 metiéndole cuchifletas así es con eso es lo que pasó no uy no yo creo que la gran conclusión de ambas de ambos segmentos es que aquí necesitamos una reforma estructural del sistema electoral aquí hay que acabar el consejo electoral de bolsillo así es aquí hay que separar separar la registraduría es decir la producción de cédulas y eso que debería ser del banco de la república una entidad aparte a otra que haga elecciones aquí hay que financiar campañas hay que cambiar circunscripciones aquí deberíamos tener un tribunal electoral con funciones jurisdiccionales digitales entonces al consejo de estado al congreso a los procuradores a todo el mundo que fuera una entidad que hiciera todo eso y hacer la reforma de fondo mire estamos jugando con la legitimidad de la democracia y estamos al borde del abismo y eso es gravísimo para una sociedad democrática como esta con respecto al primer punto hay que recordar un viejo euforismo francés maestro usted que estuvo por esos nales representándonos muy bien además y es que en política no hay muertos hay exilios Peñalosa está más vivo que nunca y es una opción oxigenante para el aburrimiento al que había sometido el señor santo a este debate electoral en el segundo es el jefe de debate ¿no? tengo 2200 procesos mis clientes digamos que mi atención está centrada en mis clientes y eso es lo más importante porque si no imagínate no tendría sentido lo que hago lo cierto es que con respecto al segundo punto es importante que el gobierno le preste atención al tema agrario porque el tema agrario el gran problema de Colombia de la violencia en Colombia siempre ha sido la tierra el tema que va ligado a la tierra agrario el tema es por eso pero bueno independientemente de lo que se discuta en La Habana lo cierto es que el gobierno tiene que prestarle atención a ese asunto porque los grandes conflictos en Colombia siempre se han generado por el manejo de la tierra y en este caso por el abandono de esas regiones que son productoras y que hoy no tienen como producir porque están literalmente arruinados a eso hay que prestarle atención y para el gobierno podría ser más desastroso el paro que el tsunami verde de Peñalosa esas son las posiciones a ver a lo que es un verdadero placer doctor Fernando siempre Alejandro Navarro un verdadero placer a ustedes gracias por acompañarnos recuerden la repetición de este programa hoy 11 y 30 de la noche y mañana a la misma hora a las 8 otra cita para seguir retirando la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos y del mundo